Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata de Keizen Consultores y esto es Tips in Bits, infocapsulas de conocimiento para que juntos podamos aprender cosas nuevas en idioma español de manera continua con pequeñas dosis de conocimiento en esta iniciativa que tenemos llamada Keizen Knowledge. El día de hoy pues queremos seguir con cómo poder hacer mejores análisis de causa raíz con algunos tips. El tip de hoy tiene que ver con la descripción objetiva de causas y de factores pero como hechos. Vas a ver que es un tip muy sencillo pero es uno de los errores más comunes que tenemos cuando tratamos de hacer un análisis de causa raíz a través de lluvias de ideas. Entonces el tip del día de hoy es cómo describir objetivamente las posibles causas y factores como hechos para mejorar nuestro ACR de manera más efectiva. Hemos encontrado en nuestra experiencia que hay cuando haces una lluvia de ideas que hay como tres enunciados que usamos todos también en otros idiomas pero que no necesariamente nos conducen a una causa raíz. Es más, nos podrían desviar de la causa raíz y estos tres son los siguientes. Después les pondremos algunos ejemplos. Uno, no digas pretextos, no busques culpables, no busques responsables del por qué están sucediendo las cosas. Es que está mal mi materia prima, es que no me llegó a tiempo. No, no, no. No uses pretextos y justificaciones. Es mejor encontrar factores y variables que generan los problemas. Es increíble parte de la cultura tratar de dar alguna explicación, una justificación y a veces solamente explicar el contexto del problema, pero no estar haciendo el enfoque de la búsqueda de causas. En segundo lugar, hay que tener mucho cuidado con el uso de adjetivos. Nosotros en México, pues utilizamos mucho bueno, malo, adecuado, inadecuado, correcto, incorrecto. Pero entonces alguien va a preguntar, oye, tú estás diciendo que hay una supervisión inadecuada. ¿Qué es inadecuado para ti? O sea, los que estamos en la reunión escuchando la lluvia de ideas, pues no entendemos por qué es inadecuado. Algunas personas dirían, es que hay una mala comunicación. ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? ¿A qué te refieres con malo? No me digan que no sucede. Entonces, bueno, pues hay que tratar de que en la lluvia de ideas no salgan este tipo de posibles causas, entre comillas. Porque lo que están haciendo es juzgando lo que está pasando, pero no nos están diciendo lo que está pasando. No nos están diciendo los hechos, sino están juzgando los mismos hechos. Y eso no nos lleva a ningún lado. Aquí la regla es que cada vez que escuchen que una persona dice bueno, malo, inadecuado, inadecuado, adecuado, correcto, incorrecto, feo, bonito, pues no la, no quiten, no, nunca quiten las ideas de una lluvia de ideas, porque eso desmotiva a las personas que participan. Pero sí preguntarles, a ver, nada más acláranos. Buena, buena intervención, muy buena intervención, pero ahora dinos un poquito más profundo a qué le llamas inadecuado. ¿O por qué dices tú que la supervisión es inadecuada? ¿Por qué dices tú que falta capacitación? ¿Por qué dices tú que el procedimiento es malo? ¿Por qué la comunicación es mala? Y nos vamos a sorprender de la cantidad de hechos que nos dicen las personas que están en la reunión. Nos empiezan a decir, claro, es que pues ponen a trabajar a las personas sin haber cursado el curso de certificación en el puesto. Pues ya te dijo algo que es muy diferente. No es lo mismo decir están operando sin estar certificados que decir falta capacitación. Entonces, motivemos a que las personas hagan ese segundo esfuerzo para tratar de explicar por qué es bueno o malo, inadecuado, inadecuado, correcto e incorrecto. Y en tercer lugar, hay personas que pues la verdad, en lugar de decir la causa, les encanta decir la solución, pero la solución la disfrazan de causa negando la existencia de la solución. Y el mejor ejemplo es cuando dicen falta capacitación. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué dices que falta capacitación? Imagínense cuál va a ser la solución. Pues dar capacitación. Hay personas que dicen falta procedimiento. ¿Cuál creen que es la solución? Pues hacer el procedimiento. Digo, tanto tiempo para llegar a esa conclusión, me parece que podría haber sido un poquito más ágil el proceso de solución de problemas, ¿no? Entonces, traten de evitar el uso de palabras como falta, no hay, carencia, insuficiencia. Porque no me están diciendo la causa. Lo que me están diciendo es la posible solución. Nada más que está disfrazado de causa. Esto lo llamamos pseudo-soluciones. Entonces, la causa de un fenómeno no necesariamente es la inexistencia de algo, sino realmente el fenómeno se está dando porque algo está sucediendo y lo está generando. Entonces, igual que en el caso anterior, si una persona utiliza falta, no hay, carencia y demás, motivemos a que nos diga, ¿y por qué dices que falta? ¿Por qué dices que no hay y eso en qué afecta? ¿Por qué dices que no es suficiente? Y otra vez nos vamos a sorprender de la gran cantidad de ideas muy objetivas que dicen todas las personas cuando les hacemos ese cuestionamiento. Algún ejemplo es el siguiente. ¿Por qué se volteó un autobús en la carretera? Lo que sería un juicio, pretexto y pseudo-solución diría falta de pericia. Pero deberíamos de motivar a que nos dijera, es que, pues, iba, solo han tenido 50 horas de experiencia en manejo y lo sacamos ya a que llevara el autobús. En lugar de decir exceso de velocidad, estamos, que digas, pues, es que iba a 150 kilómetros por hora en una zona de 80. En lugar de decir mala supervisión, ¿por qué dices que es mala supervisión? Pues porque el conductor ya es la quinta vez, tiene antecedentes similares, que, pues, va a esa velocidad. Porque en lugar de decir falta capacitación, pues decir es que está manejando, pero no ha aprobado los cursos A y B. En lugar de echarle la culpa al chofer y decir es que no revisó su unidad, es mejor decir falló el sistema de frenos, ¿está bien? Pero también hay personas que ni siquiera dicen causas, nada más te están dando contexto o te están explicando el problema. ¿Por qué se volteó el autobús? Y dicen es que se volteó en la curva. ¿Por qué se volteó el autobús? Porque se salió de la carretera. Bueno, muy bien, me estás dando una descripción del accidente, pero no me estás dando la causa del accidente. Entonces, como ustedes pueden ver, una de las maneras de mejorar mi análisis de causa raíz es, respetando esto que hemos platicado, de no tratar de no utilizar estos tres enunciados. Y si por alguna razón alguien los utiliza, felicitarlos por haber participado en la lluvia de ideas y preguntarles ¿por qué dices esto? ¿por qué dices que el proceso anterior y el insumo no es el correcto? ¿por qué dices que es inadecuado? ¿por qué dices que falta? Y van a ver que la lluvia de ideas se va a ser muy interesante. Entonces, el tip del día de hoy es describe objetivamente las causas y los factores como hechos, hechos reales o potenciales, pero trata de no utilizar juicios de valor ni dar solución. Los tres tips entonces, enuncia las causas como hechos o sucesos, pueden ser reales o potenciales, sin juzgarlos, sin decir bueno, malo, inadecuado. Busca siempre el origen del problema y no la solución. No me digas falta, no hay. Y siempre cuestionate esto que estás diciendo como posible causa. ¿Es conocimiento nuevo? ¿Qué le aporta al conocimiento del proceso en la relación causa-raíz? Porque tú también eres un experto en ese proceso y en esa materia. ¿Qué aportas al conocimiento de causalidad? Y entonces vamos a entender que la empresa, la negocio, la institución va a ganar con este análisis de causa-raíz. Este es el tip del día de hoy. Nos va a dar muchísimo gusto que te suscribas a nuestro canal, toques la campanita, estés al tanto de los diferentes contenidos que subimos cada semana, tanto de tips en bits como de webinars más largos. Y por supuesto, cada vez que veas un vídeo, escríbenos un comentario, dinos en dónde lo utilizaste, a quién capacitaste, qué opinas de nuestros contenidos, porque es la manera en la que podemos estar mucho más en contacto y tener interacciones mucho más efectivas entre Keisen y ustedes. Esto fue Tips in Bits.